3, 2, 1 Las obras de cloacas en Valleviejo y Fray Mamerto Esquiu son indispensables, no tan solo para la cuestión sanitaria de los habitantes, sino también para el desarrollo de esos departamentos. Por eso los senadores han presentado un proyecto de resolución para que se retomen las obras de cloacas. Buen día con alegría, la leche fresca del día, los dulces y queso de aquí, lo hacemos en Cotalí. Con Cotalí, buen día con alegría. Valleviejo necesita terminar eso, igual en principio se está buscando el modo y la manera de la financiación para que festejemos los 200 años de la autonomía de la provincia con el comienzo de esta obra tan importante. La expectativa es la que tenemos todos los chocareros, que necesitamos de manera urgente, una emergencia casi que le diría, hasta podría declararse una emergencia sanitaria. Si se quiere, imagínese, hay sectores de Valleviejo que tienen dos pozos de mínima y hasta tres. Algunos ya no tienen lugar en la casa, tienen que hacerlo en la vereda. La verdad que es una situación muy compleja, el gobernador así lo ha entendido, sabe perfectamente de esto, conoce la historia, insisto, de estos cuatro años donde se ha frenado y no hay ninguna posibilidad que no tenga, que no deba comenzar nuevamente esta obra. Entendemos que, bueno, por esta situación de la pandemia, la situación macroeconómica es difícil, el país no está en las mejores condiciones, pero nos ha adelantado al gobernador que hay un avance muy importante en cuanto a conseguir la financiación, claramente lo que son los materiales, si se quiere, de la obra. Es más, hasta le diría algo, tal es la intención del gobernador de resolverlo, que hay dos posibilidades, o conseguir directamente, vía Nación o algún organismo internacional, la financiación completa de la obra, o la provincia poder llegar a comprar los materiales que se requieren y hacerlo con mano de obra propia. No podemos plantear obtener una visión cortoclasista. Cualquiera que tenga la posibilidad hoy de ser funcionario o no serlo, porque en términos personales, en los dos años últimos anteriores, no he sido funcionario de expectativas, si se quiere, y nosotros hemos planteado una serie de cosas que se necesitan para Valleviejo y que tienen que ver a corto, mediano y largo plazo. Gracias. 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 Gracias.